Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. A ver mi amor. Sí. ¿No les parece raro que Laura Botso confesara que ha sumado a su familia a una hija más? Y se trata de Wendy Guevara. Por favor. Laura Botso le dice a los medios de que ella quisiera adoptar a Wendy porque Wendy ya es su hija, que está tan entusiasmada que le gustaría regresar a la casa para ser mancuerna con su nueva familiar y le encantaría estar ahí dentro. ¿A ustedes les gustaría ver a Laura Botso en la casa de los famosos? ¿Estarán sacando esta noticia por qué querrán entrar a Laura? No, por favor. La veo y me veo. De verdad que la veo y me veo. Continuó. Cómo me río. Cómo me divierto. Es auténtica como yo. Le vale un carajo lo que la gente diga. Se muestra sin complejos y esa es Laura. Entonces, obviamente, yo la veo y digo, ay, Wendy, la que haríamos tú y yo juntas ahí adentro. Los haríamos padecer. Estarían llorando ese poncho de migre y Sergio Mayer. A Laura Botso se le está por cumplir uno de sus sueños. Está a punto de concluir sus compromisos y responsabilidades con Imagen Televisión. Empresa que estaría por ahora sí podrá trabajar con Telemundo tal y como ha venido soñando pues el periodista de espectáculos Alex Caffie, de 51 años de edad, asegura que Imagen Televisión está por despedirla. Incluso revela la fecha y el motivo por el que Laura Botso, de 71 años de edad, perderá el trabajo. De acuerdo con el llamado villano de los espectáculos que pase Laura, el programa de Laura Botso en Imagen Televisión saldrá del aire el viernes 30 de junio. El motivo es el pésimo rating que registra el talk show desde hace unos meses, pero además la mala actitud de la veterana conductora. Y es que de acuerdo al periodista, esta semana Laura Botso faltó dos veces a las grabaciones por sus pistolas, además de que no avisó a la producción quien dejó plantada y esto pues no hay quien lo soporte. No es la primera vez que dicen que Laura Botso hace un desplante a la gente de Imagen Televisión, porque en abril pasado trascendió que la conductora trata muy mal a todas las personas con las cuales ella trabaja y un poco de esto pudimos verlo en la casa de los famosos Toh, cuando ella se levantaba así de mal humor y al principio nos parecía muy cómico, pero ya poco a poco nos dimos cuenta de que esa es su personalidad. Me imagino cómo trata la persona y la ayuda en el servicio de su casa. Bueno, pero según Alex Caffey, la ex-participante de la casa de los famosos grita y humilla a camarógrafos y parte del staff, así como tiene una actitud arrogante y prepotente. ¿Ustedes le creen a Alex Caffey o le gustaría que Laura de verdad entrara a esta temporada de la casa de los famosos México? Cuéntemelo todo por aquí. Gracias. 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 Gracias.